Ya ha pasado más de un año desde que finalizó la temporada 1 de Seirei Gensuki, y en este video vamos a hablar de todo lo que se sabe hasta el momento sobre la segunda temporada. Pero antes, por acá te habla tu amigo L-Senpai, y por favor, no olvides suscribirte y regalarme un like si te gusta el video. Y los saludos de hoy son para Estrella Rodríguez, Skyloss y Firemaster845, quienes comentaron mi anterior video. Y si tú que estás viendo este video quieres que te salude, solo déjame un comentario acá y te estaré saludando en el próximo video. Seirei Gensuki finalizó en el mes de septiembre del año 2021, y fue una adaptación que tuvo mucha popularidad. Y al poco tiempo, específicamente el 5 de noviembre del mismo año, se anunció la renovación para una segunda temporada. Pero hasta el día de hoy, lastimosamente, no hay ni tráiler ni una posible fecha de estreno. Lo último que se supo de la segunda temporada fue un tuit que colgó a través de su cuenta oficial de Twitter, Osumazu Yamazaki. Donde en dicho tuit anunció que a principios de este año, 2023, se iba a dar comienzo a la producción de la nueva temporada. Si me tocara dar una fecha tentativa desde mi perspectiva, diría que este mismo año tendríamos el tráiler y el próximo año estaríamos viendo la nueva temporada. Pero vuelvo y repito, estas son solo suposiciones de mi parte. Pero lo importante es que ya se está trabajando en Seregensuki temporada 2, y más temprano que tarde, estaremos disfrutando de la nueva temporada. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte. También, por favor, apóyame regalándome un like. Y si quieres que hablemos de algún anime y si puede tener una nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te habló tu amigo L.S.P.I. y será hasta una próxima oportunidad.